Al Olmo Viejo Endido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El Olmo Centenario en la colina que lame el duero, un musgo amarillento le marcha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él, y en sus entrañas hurden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe Olmo del Duero, con su hacha leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar, mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por vallas y barrancas, Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera.